Mario, Dana, qué emoción estar con ustedes el día de hoy, no sólo porque hoy se estrena esta nueva temporada de Pasión de Gabinete, sino porque podemos volver a ver a Norma y a Juan, otra vez juntos. ¿Cómo se sienten ustedes? Esta noche ya faltan unas horitas, falta casi nada para una historia de amor de estos dos personajes que es entrañable. Es como un sueño hecho realidad, la verdad, poder vernos en escena y poder retomar esa historia que marcó nuestra vida y que marcó como un momento muy especial también de la televisión en Telemundo. Y incluso marcó a muchos fans también. Claro, claro. Marcó una generación, que en la primera temporada pues era mucha pasión, mucha seducción y cómo retomar todo eso ahora y volverlo a traer en la pantalla para todo el público ha sido magia. ¿Qué ha sido lo que más se han disfrutado? Ay, a mí este mundo vaquero, o sea, a mí el mundo gavilanes, vestidos de vaqueros. La vestimenta era algo que a mí me fascinaba. Esto es como una elegancia vaquera, sofisticada, un poco sensual también, o sea, yo la verdad he disfrutado mucho. Que la serie se esté rodando 100%, es más que ahorita 150% en locaciones, en unas locaciones de Colombia que es lo más hermoso del mundo, estamos viviendo ahí. Yo eso lo disfruto muchísimo, muchísimo, porque yo crecí en el campo. ¿Cómo fue ese reencuentro entre ustedes dos? ¿O ya se habían visto en todos estos años alguna vez? No, nunca. ¿No se habían visto nunca? No, se ha pasado mucho tiempo, vivimos en diferentes países, Dana hizo su familia, yo hice la mía, con ninguno, con ninguno. Es un gran reencuentro de verdad. Bueno, y tengo que decirles que ustedes, todos son como el vino, ¿cuál es su secreto? Ya escuché que entrenas mucho. Bueno, para esta temporada, yo dije, ok, les voy a presentar un Juan Reyes como nunca han visto, entonces sí, ahí, empecé a entrenar específicamente para que vean lo que van a ver esta noche. La primera temporada, Juan enseñaba esos abdominales casi que todos los días. Bueno, se ha superado. Dana, pero tú no te quedas atrás. Yo creo en el bienestar, yo creo que tener una vida sana. Bueno, ¿por qué nuestros televidentes no se pueden perder este primer capítulo? Esa es la mejor manera de pasar el 14 de febrero, en familia, viendo entretenimiento sano, el mejor entretenimiento para la familia es Pasión de Gavilanes. Lo fue hace 18 años y lo es hoy también. Bueno, pues muchísimas gracias, todo el éxito del mundo. Y amigos, ya lo saben, no se pueden perder este gran regreso de Norma y Juan esta noche en Pasión de Gavilanes a las 10 de 9 de Centro, solo aquí por Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora, yo soy Bema Chin, regreso con ustedes. ¡Suscríbete al canal!